Buenos días, Presidente, Síndico, Regidoras, Regidores, Presidente, tiene el uso de la palabra para realizar la apertura de la centésima décima primera sesión ordinaria de cabello. Muy bien, muchísimas gracias, señor Secretario. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, Regidoras, Regidores, señora Síndico. Vamos a dar inicio diciendo las 10.52 horas del día 29 de febrero del año 2024. Damos por inicio la centésima décima primera sesión ordinaria de cabello del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad. Vamos a verificar, señor Secretario, si ya contamos con un quórum legal para llevar a cabo la sesión. De ser así, desahoga el orden del día. Muchas gracias, señor Presidente. Y continuamos con el pase de lista de asistencia en el siguiente orden. Licenciado Armando García Méndez, Presidente Municipal. Presente. Licenciada Yadira Gómez Aguini, Síndico, Municipal. Presente. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. Presente. Ciudadana Irma Tenerde Contreras, segunda regidora. Presente. Ciudadano Tania T. Luzieres Aldíbar, tercer regidor. Presente. Les informo que la licenciada María 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 Pérez no pudo asistir por cuestiones de salud igual y derivado del punto anterior que mencionamos en el camino. Ciudadano Marco Antonio Vilchilara, quinto regidor. Presente. Licenciado Florencio General Anguiano Lascano, sexto regidor. Igual por cuestiones de salud. Presidente, me dio un oficio y no va a poder asistir, síndico regidor. Muy bien. Licenciada Pani Suriano Ramos, séptima regidora. Presente. Ciudadano José Antonio Cárdenas Amor, octavo regidor. Presente. Licenciado Orlando Yera Vargas, noveno regidor. Presente. Señor presidente, una vez llevado a cabo el pase de lista correspondiente, le informo que contamos con el cólum legal para llevar a cabo la centésima décima primera sesión ordinaria de capital. Muy bien, señor secretario, vaya al siguiente punto del orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Y una vez llevado a cabo el pase de lista y contando con el cólum legal, procedo a someter a su consideración la aprobación del orden del día con los siguientes puntos. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del cólum legal. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la centésima décima sesión ordinaria y décima primera sesión extraordinaria de cabildo. Punto número cuatro, aprobación del cierre presupuestal y programática del programa anual de obra PAO, de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISMUN. Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal, FIFOM. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FISMUN. Recurso Estatal Etiquetado, RI, y recurso propio, RP del ejercicio fiscal 2023. Punto número cinco, asuntos de la Presidencia Municipal. Inciso A, aprobación para aceptar la renuncia del ciudadano Miguel Maceda Rodríguez al cargo que venía desempeñando como director de servicios públicos. Inciso B, aprobación para que el licenciado Emanuel Hernández González ocupe el cargo de encargado despacho de la Dirección de Servicios Públicos. Inciso número seis, toma de protesta de la ciudadana Dulce Teresa Cortés Pizano como cuarta regidora. Punto número siete, asuntos generales. Inciso A, informe del avance en relación a las adecuaciones de la ley de justicia cívica del Estado de México a nuestra legislación local. No sé si quisieran añadir algo en asuntos generales. ¿Quién entrega el informe, nada más? Díganme. Yo, señor presidente. La secretaría de la ley de la ley. Muy bien. Muy bien. Si no hay algún otro punto a meter en asuntos generales, esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día. Y con su permiso, someto a su consideración la aprobación del orden del día. No sé si gusta que sea de manera económica. A la económica. Por tanto, ¿quién está a favor? Solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor secretario, vamos al siguiente punto del orden del día. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto del orden del día referente al tercer punto de lectura, discusión y en su caso, su aprobación de la centésima décima sesión ordinaria y décima primera sesión extraordinaria de cabina. Informándoles que el proyecto de las actas se les hizo llegar para su revisión, no recibiendo observaciones, solicito nuevamente pudiéramos omitir la lectura y discusión y proceder a la aprobación de la misma. No sé si tuvieran algo que agregar o algún comentario al respecto. Sí, me corregimos. Muchas gracias. Si no hay algún comentario, señor presidente, procedemos a la votación del tercer punto del orden del día. No sé si usted, quizá, de manera económica. De manera económica, de acuerdo. Muchas gracias. Por tanto, aquí en este favor, solicito respetuosamente manifieste su voto de manera económica, sirviéndose de levantar la mano. Muchas gracias a todos. Señor presidente, le informo que el tercer punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muy bien, vamos al siguiente punto del orden del día, secretario. Con su permiso, señor presidente, el siguiente punto del orden del día referente al cuarto punto, la aprobación del cierre presupuestal y programática del programa anual de obras públicas en general, con todas sus etiquetas y todos sus ejercicios locales. Si me lo permiten, pasaremos al arquitecto Rafael Reyes Ayala, director de obras públicas, para que nos exponga el centro. Muy buenos días, arquitecto Rafael Reyes Ayala, director de obras públicas. Adelante usted tiene un gusto la palabra para exponer su punto. Buenos días, señor presidente, licenciado Armando García Méndez, licenciado Alan Velasco Agüero, secretario del ayuntamiento, síndico municipal, regidores. Muy buenos días, con su permiso. Buenos días. Se los solicita bien su aprobación del gasto de comprobación al cierre presupuestal y programático del programa anual de obras, PAU, de los recursos de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal y de las demarcaciones territoriarias del Distrito Federal, FISMUN, fondo estatal de fortalecimiento municipal, FIFON, fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, FISMUN, recurso estatal etiquetado REE y recurso propio RP del ejercicio fiscal 2023. Como pueden ver, todas estas obras se realizaron en el año 2023 y así fue como quedaron. Ya nada más necesitamos su aprobación, por favor, y cualquier comentario sería sus órdenes. Muchas gracias, señor director. ¿Algún comentario que tengamos al respecto? Sí, director. Sí, síndico. Sí, síndico. Sí, síndico. Sí, síndico. Buenos días, señor. Nada más como seguimiento al cierre de obra del ejercicio 2023, le reitero que previo a esta sesión, al inicio del mes de febrero, le solicito un informe relacionado al punto que hoy analizamos. Aprovecho para reiterarle que dentro de las facultades que la ley me confiere en la fracción 3º, artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, se encuentra la de vigilar que la aplicación de los gastos se haga llenando todos los requisitos legales y conforme al presupuesto respectivo. Mi voto es a favor, pero le solicito que agenda el requerimiento o que le notifique mediante oficio número 18. Es bueno. Muchas gracias, señor. ¿Algún otro comentario que tengamos al respecto? Muchas gracias. Le hago llegar lo pertinente. Síndico, si usted me lo permite, le hice llegar un oficio, pero ya como está basado estará aprobado por ustedes, se lo voy a hacer llegar de manera vía oficio. Muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Pasa usted. Gracias. Muy bien. Señor presidente, si usted me lo permite, le voy a ver algún otro comentario. Sobre esto, sin consideración, la aprobación del cuarto punto del orden del día. No sé si usted que sea de manera nominal. ¿Es nominal? Porque es presupuesto, señor secretario. Muy bien. Procedemos a la votación del cuarto punto del orden del día. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, en el sentido de su voto. A favor. Licenciado Yadira Gómez Aguilínega, síndico municipal. A favor. Ciudadano Celestino Barrera Méndez, primer regidor. A favor. Ciudadana Irma Tenorio Contreras, segunda regidora. A favor. Ciudadano Tonatui Gutiérrez Aldíbar, tercer regidor. A favor. Ciudadano Marco Tenorio Vichilar, quinto regidor. A favor. Licenciado Florencio Genaro Anguiano Lascano, sexto regidor. Sí, perdón. No, 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 no. Licenciada Fanny Solerano Ramos, séptima regidora. A favor. Ciudadano José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. A favor. Licenciado Orlando Lleras Vargas, noveno regidor. A favor. Muchas gracias. Señor presidente, le informo que el cuarto punto del orden del día ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Bien, vamos al siguiente punto del orden del día, señor secretario. Muchas gracias, y con su permiso, señor presidente. El siguiente punto del orden del día referente al quinto punto, asuntos de la presidencia municipal. Inciso A, aprobación para aceptar la renuncia del ciudadano Miguel Macedo Rodríguez al cargo que le me ha desempeñado como director de servicios públicos. Inciso B, aprobación para que el licenciado Emanuel Hernández González ocupe el cargo de encargado de despacho de la dirección de servicios públicos. Adelante, señor presidente, usted quiere darse la palabra. Muchísimas gracias, señor secretario. Regidoras, regidoras, señora Cívico, es únicamente que el señor director de servicios públicos presenta su renuncia. Pedimos la venia para autorizarla, aceptarle la renuncia. Y el inciso B, que se refiere a lo mismo, es aceptar la renuncia del director y nombrar a un encargado de despacho, que veremos también si cumple con el trabajo que se le va a encomendar. Y de ser así, pues ya lo estaremos ratificando como director, pero ahorita queda como encargado de despacho para ver cómo van funcionando las cosas. Se les hizo llegar en tiempo y forma los perfiles, el perfil de la nueva propuesta. Y solicitamos su voto de confianza para hacer este nombramiento. Y pues de todas maneras, estarle dando seguimiento a la dirección a ver cómo funciona. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente. ¿Algún comentario que tengamos al respecto? Sí, señor presidente. Sí. Adelante, señor presidente. Pues como siempre, igual, presidente, decirle que le damos la confianza porque usted pone a las personas, pero obviamente nos toca ratificar, checar cómo van desempeñando. Creo que sí hace falta hacer un cambio en esta dirección. Es una de las operativas más importantes que tenemos en el municipio y estaremos al pendiente y apoyando en lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Muchas gracias. Muy bien. De nuevo, ¿algún otro comentario, señor presidente? Someto a su consideración la aprobación del quinto punto del orden del día en sus dos incisos. Si no le parece mal, ¿qué sé de manera en nominar? Es nominar porque es una dirección y lo hacemos con el inciso A, inciso B. Perfecto. Muchas gracias, señor presidente. Procedemos entonces a la votación del quinto punto del orden del día en el inciso A, inciso B. Licenciado Armando García Méndez, presidente municipal, en sentido de su voto. A favor en ambos incisos. Licenciada Yadira Gómez Aguíñiga, síndico municipal. A favor en ambos incisos. Ciudadanos Celestino Barrera Méndez, primer regidor. A favor en ambos incisos. Ciudadanos Irma Teneuve Contreras, segunda regidora. A favor en ambos incisos. Ciudadanos Autónomos Gutiérrez Aldívar, tercer regidor. A favor en ambos incisos. Ciudadanos Marco Antonio Vilchis Lara, quinto regidor. A favor en ambos incisos. Licenciada Fanny Lloriano Ramos, séptima regidora. A favor en ambos incisos. Ciudadanos José Antonio Cárdenas Zamora, octavo regidor. A favor en ambos incisos. Licenciado Orlando Yera Vargas, novembro regidor. A favor en inciso A e inciso B. Muchas gracias. Señor Presidente, le informo que el quinto punto del orden del día en sus dos incisos ha sido aprobado por unanimidad de los presentes. Muy bien, señor Secretario. Vamos al siguiente punto del orden del día. Si me lo permite, señor Presidente. Procedemos al protocolo de la toma de protesta del encargado del coche. Gracias. 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 La toma de protesta de la ciudadana Dulce Teresa Cortes Pizano como cuarta regidora, como usted lo supo, señor presidente. Pasamos un punto en la anterior sesión. Entonces, procederíamos al protocolo, si usted me lo permite. Sí, por favor, vamos al protocolo porque va a quedar la cuarta regiduría y tiene que ser atendida por el titular. Gracias, presidente. Muy bien. Entonces, procedemos a pasar a la ciudadana Dulce Teresa Cortes Pizano. Ciudadana Dulce Teresa Cortes Pizano, cuarta regidora. Protesta, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México. Las leyes que de una y otra emanen y conducirse leal y patrióticamente para ocupar el cargo que le ha sido conferido. Asimismo, dar cabal cumplimiento a las facultades plasmadas en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y por las demás leyes aplicables en la materia. Sí, protesto. De ser así, que la sociedad se lo reconozca. Si no, que se lo demanden. Gracias, señor presidente. Pásenle, por favor. Con su permiso, procedemos al siguiente punto del orden del día, que es referente al séptimo punto. Asuntos generales, inciso A, informe del avance en relación a la adecuación de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México a nuestra legislación local. Si me lo permite, voy a exponer el avance, señor presidente. El avance de los juzgados cívicos, como punto número uno, se solicitó a Obras el estatus de las oficinas. Asimismo, Obras informó que no se cuenta con la infraestructura suficiente para cubrir dichas necesidades. En ese sentido, se solicitó iniciar con las adecuaciones pertinentes para cumplir con las condiciones óptimas establecidas en la Ley de Justicia Cívica del Estado de México. Obras inició el trabajo y la realización de una propuesta de anteproyecto por medio del programa anual de obra, que me parece que lo tienen ahorita en sus manos, el PAO, para realizar el ejercicio fiscal 2024 bajo el financiamiento del recurso propio denominado como Oficinas para la Coordinación de Juzgados Cívicos de RP-001-2024, llevándose a cabo un levantamiento físico en las instalaciones que ocupa actualmente la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora, con el fin de ampliar nuestras instalaciones. Como punto número dos, se envió la propuesta del reglamento interno de los juzgados cívicos apenas al área de jurídico. Esto para que no lo revisen y no lo adecúen o implementen si hay algún detalle. Posteriormente ya se los haremos llegar a todos ustedes. Punto número tres, se solicitó a la Dirección de Administración con atención a la Subdirección de Recursos Materiales para iniciar los procedimientos necesarios para la adquisición de bienes muebles que se lleguen a requerir. Punto número cuatro, se solicitó a la Dirección de Administración con atención a la Subdirección de Recursos Humanos si dentro de la planilla laboral se encuentran inscritos tres médicos, tres psicólogos debidamente titulados con la finalidad de que se capaciten y se encuentren en condiciones de integrar la planilla que nos piden las reglas de operación. Esto para ahorrar un poquito la nueva contratación y tener nuestros mismos empleados y que nos puedan apoyar en esa área. Mediante el oficio que se envió a la Dirección de Jurídico la convocatoria pública, lo que usted mencionaba, regidora, para su revisión y designar a los jueces, los secretarios y los facilitadores. El área de la Secretaría terminó la convocatoria, también está en revisión de jurídico, en cuanto la tenga aprobada por ellos se las haremos llegar. Y punto número seis, se solicitó mediante oficio a la Dirección de Administración con atención al Subdirector de Recursos Materiales la elaboración de los sellos oficiales y de recibido de la coordinación de los jueces. Esto sería cuanto lo que tenemos de avance. Yo creo que, primero Dios, señor presidente, y a todos ustedes, en la próxima sesión ya tendré algo en físico para poderlos entregar, derivado de lo que me entregue la Dirección de Jurídico. Esto sería cuanto. Hay gran auspisa porque hay que emitir las convocatorias. Ya tengo la convocatoria. Los médicos, los psicólogos, son los mediadores. Sí. Los facilitadores, somos los que van a estar como facilitadores. Así es. De todos modos todavía tenemos una plática pendiente que nos van a venir a capacitar ya para amarrar todo. Cada municipio nos comentaron que era diferente. Por ejemplo, están dándole apertura a los municipios chicos como Zumba o los que están de la región de los vulcanes. Ahí van a cambiar las reglas de operación que vienen ante la ley porque ahí dice que contratemos uno para cada cosa. Ahí va a ser una persona toda la labor. Porque es muy chiquita la población. Aquí en Valle de Chaco lo más seguro es que quede, como quedan las reglas, por el límite de población que tiene. Sí, va a tener que ver facilitadores, va a tener que ver los jueces. Los tres turnos. Los tres turnos, las secretarias. ¿Alguna duda que tengan? No. Muy bien, pues esto sería cuanto. De no haber ningún otro punto a tratar en asuntos generales. Único, regidores, regidores, esto sería cuanto a lo que se refiere al orden del día. Y una vez agotado todos los puntos, señor presidente, usted tiene el uso de la palabra para llevar a cabo la clausura de la centésima décima primera sesión ordinaria de Caribe. Bien, muchísimas gracias, señor secretario, regidoras, regidores, señoras, síndico, muchísimas gracias por su participación. Y no habiendo ningún otro asunto que tratar en asuntos generales, y una vez que hemos agotado el orden del día, y siendo las 11.13 horas del día 29 de febrero del año 2024, damos por concluida la centésima décima primera sesión ordinaria de cabildo del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chaco Solidaridad. Muchísimas gracias y tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias.